Desde aquí, desde el Mundo Marino, donde llegan los visitantes y empiezan a llegar las comitivas de las niñas del Festival del Reinado Infantil. Empiezan a llegar las comitivas, a apreciar aquí todas las bellezas que ofrece Mundo Marino de la Ciudad de Santa Marta, un atractivo turístico de la ciudad, a apreciar Mundo Marino. Tenemos las niñas de gallones de Sucre, que empiezan a hacer su arribo aquí, en el marino de la Ciudad de Santa Marta, para participar del Sucre de la Ciudad de Santa Marta. A ver niña, buenos días, ¿cómo lo están pasando? Bien. ¿De dónde vienen? De Corozal Sucre. ¿Y tú? Hola. ¿De dónde vienen? De Corozal Sucre. Hasta 200 Mundo Marino, ¿habían venido antes? ¿Aquí están apoyando? A la Ciudad de Camila Penso. Niña Sucre. Ustedes también, igual. Bueno, un saludo aquí. Bueno, las niñas vienen de Sucre, de diferentes partes. Corozal. ¿Tú vienes de dónde? De Corozal. ¿Tú? De Corozal. 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 También, ¿tú vas a suerte de Corozal? Qué bien. Bueno, Mundo Marino aquí recibiendo a los visitantes con el tema de inicio prácticamente de la Fiesta del Mar 2017 con estos actos infantiles. Ya ven informadores de aquí, desde Mundo Marino. Mundo Marino.